Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo? En el 2021, hoy vamos a comentar la actualidad de dos pedalistas colombianos que están en este momento en territorio europeo, uno entrenando y el otro compitiendo. El primero, del cual le hacemos referencia, es Miguel Ángel Superman López, que ha entregado hoy una excelente noticia para sus seguidores y le ha entregado también una excelente noticia al equipo de Movistar. ¿De qué se trata? Pues lo vamos a conversar, así que no se muevan de la sintonía. Y el otro, el que está compitiendo, que ustedes ya saben, porque aquí estamos entregándole siempre todos los días qué pasó con Rigoberto Urán. Bueno, en la estrella de Beseyés, el corredor antioqueño ha confirmado cuál será su verdadero objetivo para el año 2021. Rigoberto había manifestado en Colombia que quiera ser por primera vez un podio de la Vuelta a España. ¿Será que Rigoberto todavía mantiene esa expectativa de lograr esos triunfos en la ronda ibérica? ¿O será que el hombre quiere afrontar otra carrera importante de su calendario ya en los dos últimos años de su carrera? Bueno, vamos a desvelar ese misterio aquí en esta edición de Costa Deportes, tu canal. Y antes de desarrollar la noticia, les quiero pedir el favor de que se suscriban a nuestra página en Facebook, a nuestra fanpage, allí en la descripción del video. Les vamos a dejar el enlace para que vaya ya ahora mismo y se suscriban. Y bien, mis amigos, Miguel Ángel Superman López, el hombre del Movistar, ya está entrenando. Y esa es la gran noticia que le ha entregado el Superman colombiano de la población de pesca de Boyacá a todos sus fans. Tiene bastante en Colombia y no solamente en nuestro país, en toda Latinoamérica y en territorio europeo. Miguel Ángel, como ustedes saben y los que no, pues se van a enterar, tuvo COVID-19 antes de entrenar junto con todo el equipo en el primer stage de preparación con mires a esta temporada. El hombre llegó a Madrid y le dio COVID y no pudo entrenar junto con el resto de sus compañeros. Además, situación que también afectó a Juan Diego Alba, Inés Rubio y Pablo Patiño, otros colombianos que llegaron junto con él. Pero López salió positivo y hasta hoy reintegra sus entrenamientos. Recordemos que él también viene de una herida, en una lesión, una herida que tuvo en el Giro de Italia y que, bueno, la temporada apenas está comenzando para entrenar a Miguel Ángel López. Así que lo veremos por allá iniciando carreras en Europa en el mes de marzo. Escuchemos. ¡Hey, amigos! Aquí estamos de vuelta. Primer día de entreno. Ya tenía muchas ganas de producir los colores de mi nuevo equipo Movistar. Quiero que le damos un saludito para todos los seguidores. Y bueno, arrancamos. Arrancamos de hoy. Va trabajando aquí. Empezamos con la dura más dura. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Miguel Ángel López. La verdad que hoy no pudo haber mejor regalo que saber que estoy un poco en semilibertad, que he superado el COVID con tranquilidad, con normalidad. Y ya tenía ganas de lucir las pieles de mi nuevo equipo de Movistar, de salir libremente a rodar, a empezar a trabajar con ganas. Y nada, les envío un saludito muy especial a toda la gente que me ha enviado sus mensajes de cumpleaños. Y espero que tengamos un año bastante excelente. Chao, chao. Y atención, señoras y señores. Rigoberto Urán, que hoy, en la estrella de Vesejev, en la etapa bastante movida que tuvo la carrera en la etapa número 3, llegó con el tiempo del lote principal a más de 3 minutos, ha confirmado a Cycling News, una de las páginas más creíbles del mundo ciclístico, que está ya en la cobertura de esa carrera en Francia, que su principal objetivo en el 2021 sigue siendo el Tour de France. De esta manera, Rigoberto Urán acaba con las especulaciones que apuntaban a que el toro de un rado se iba con todo a enfilarse a la Vuelta a España. Pero bueno, esto es lo que ha dicho Rigoberto Urán, que precisamente, pues entonces, ahora dice que le va a apuntar al Tour de Francia y que quiere conseguir buenas victorias en esta carrera donde ya ha sido su campeón en el año 2017. Ha dicho Rigoberto, El Tour será mi principal objetivo de esta temporada, iré por la posición más alta que pueda en la general. Es una carrera que realmente me encanta y estoy comprometido a hacer todo el trabajo necesario para volver a ocupar las posiciones de liderazgo. En ese Tour de 2017, recordemos que Rigoberto fue detrás, ocupó el segundo lugar detrás del británico Cliffroom, que ganó su último Tour de Francia, y aparte de eso, el hombre le quitó el segundo lugar en la penúltima etapa contra el reloj individual a el galo, al francés Romain Bardet, quedó su campeón entonces Rigoberto Urán. Aparte de eso, tiene dos subtítulos en el Giro de Italia, un hombre que no ha ganado mucho, pero sí ha estado siempre en los primeros lugares. Dice Rigoberto, Este equipo, el Education Fair, es un equipo que da lo mejor cada año, y no pensé en cambiarme a otro para nada. He estado aquí durante seis temporadas y obviamente me siento como en casa. Por supuesto, el año pasado, en el 2020, surgió un problema de COVID y hubo un pequeño inconveniente con el patrocinio, pero eso se resolvió y el equipo siguió adelante con todos nosotros trabajando juntos. Porque, bueno, ha habido muchos cambios, es un equipo nuevo hasta cierto punto, pero los corredores que tenemos son buenos, incluidos algunos jóvenes realmente buenos que tienen mucho potencial para el futuro, señaló el Toro de Urrao. Así que veremos a Rigoberto Urán de nuevo, luchando codo a codo, palma a palma en el Tour de Francia, porque, bueno, de los colombianos ya se va a jugar Egan Bernal, que va para el Giro de Italia. Tendremos entonces confirmado Miguel Ángel López, que ya dijo que iba para el Tour, Rigoberto Urán, que ya lo confirma, Nairo Quintana, que ya está invitado, y falta, pues, de esos capos colombianos del pelotón internacional, falta confirmar la presencia de Esteban Chávez, que quiere regresar al Giro. Todavía no se confirma a qué carrera está. Acerca de su regreso en la estrella de BCX, ha dicho lo siguiente Rigoberto, la primera etapa salió bien, es la primera vez que comienza la temporada tan temprano, y el objetivo es coger un poco más de ritmo al comienzo del año. Ha pasado bastante tiempo, desde la última vez que corrí, y es una sensación muy agradable estar de nuevo en acción, dijo Rigoberto al portal Saeklinios. Bueno, muy bien, Dorrigo, usted ya conoce el camino, un hombre veterano sabe por dónde andar, cuando hay que descansar se va por la sombrita, pero cuando hay que pedalear sale a pleno sol. Ese es Rigoberto Urán, que confirma su presencia en el Tour de France. Gracias.